... ... ... ... ... Yo, tío, guys, ¿de qué querías hablar, hermano? Ehhh... ... 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 Ah, men, es que hay mucha gente pasando, no me siento muy cómodo Sí, los hermanos estamos solos acá Ok Bueno Todos saben lo que hacemos, ¿no? Bueno Y nos está yendo bien Bastante bien Así que Tenía como la idea de dar un paso más grande ¿Shit, no? Más grande, ¿en qué sentido? No sé, negro Pero más grande Yo Ya No me conformo con robar una casa Una noche O hacer una tienda Creo que Somos capaces de hacer más cosas Pero negro, ¿no robaste hoy tu primer tienda? Sí Y me gustó Y lo disfruté Pero Perdón Es el vicio, negro Haces una, haces otra, haces otra y no para nunca Ché, mira la puta policía, negro What the fuck, what the fuck Oh, shit ¿Están siguiendo un panto? ¿Están siguiendo un panto? ¿Están siguiendo un puto panto, man? What the fuck, man? Ok, sigamos Sí, el negro, chill Sería, no nos van a ver No sé Creo que Estamos muy motivados Y Veo mucho potencial en todos Así que Creo que No sé, negro Podríamos Dar un paso Son Más grande ¿Más grande como qué, negro? Podríamos Dar ejemplo, negro ¿Vendrán unas drogas o qué? No sé, negro Ah, eh Va a sonar bastante en villas, pero ¿Conocen los bancos fleca? Sí, negro Y nunca se les ocurrió Uh, me está demandado Nunca se les ocurrió meterse en uno de ellos Y Sacar todo lo que tengan adentro Y Sí, negro, pero No me voy a meter ahí Debe serlo fácil Con un puto gato, hermano Si Si me lío batazos con el de la tienda A lo mejor no me ha pegado un tiro Pero Con el del banco A eso es lo que voy, hermano Tiene mucha seguridad eso Me voy a comprometer a Hablar con Swift En estos días I mean Si Queremos dar un paso Necesitamos Armas Eso Entonces Voy a Intentar Conseguir algún contacto Tenemos que Hablar con Con Swift I guess Si Y es lo que voy a hacer Pero Necesito saber Quienes están Conmigo, Néstor Supongo que todos Porque todos estuvieron en el principio Si Primero de todos La suba de enero Todos vamos a estar en el En esto, hermano Yo estoy Para Para eso Y para Todo Para el que Me necesite Yo Cualquiera Quien Quien se apuesta a 500 Por unos tiros libres Nos costó Unos tiros libres Quien Quien tendrá Pelota No Hay por acá Balón Eh Hola de la negro Bessy de la negro la vive y una Hey Oh shit James Reyes Te quiero visitar No, no Chávez Es imbécil ¿Por qué? No, no ¿Qué se piensa? Que es mi madre Para verme todos los días Pero Pero Es un tratamiento Tiene que verte de seguido Para Para ver como vas progresando Decile que venga Y si quieres Que venga para acá No, si viene Me voy No, James Sí, Nero Chulame Yo, Warren Decile que vamos otro día Con 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 James No es el puto mismo auto De los latinos Juan Elro ¿Cuál auto, negro? Ya se fue, negro Dime, negro Estaba en el mismo auto Que tenían los latinos esos El El Que le pegaste ya de la Zorban Ojalá Fue al médico Porque la nariz La va a tener rota Ok Señorita, no, no No la escucho Eh, no, no Ah Bueno, ahora 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 Te compro algo ahí Dale, dale Eh Chicos, quería Ya que estéis aquí Quería hablar con ustedes Pero aquí vamos a andar para servir Sí, sí En ese momento Ahí voy Hola Hola, buenas ¿Qué gusto? Eh Sí, sí, sí Ya estuve hablando Eh Muchachos ¿Quién Me trae la mercancía? Todos Todos Oh Yo no Y... Ah, ¿dónde está el...? Llévalos a la oficina ¿Dónde está el pelado? ¿Dónde está el pelado? Sí Trae el punto pelado, ¿no? Pasen... Pasen conmigo, por favor Ok Y... Y de paso de abajo con ellos Que quiero hablar con ellos Que quiero hablar con ellos Chicos, quería comentaros, ¿vale? ¿Ya estáis todos? Eh, sí Vale Vale, a ver Eh... Yo, what's up? Eh... Pero no entra, ¿eh? ¿Quién no entra? Ahí va Yo, Nate, come on Independiente de... De... Aparte de los negocios que tengamos De... De... La comida, bebida y toda esta cosa Y todo lo que... Pueda venir en un futuro Que es genial Eh... Quería invitaros para mañana que vamos a tener un evento ¿Vale? ¿Es mañana, cierto, cuñada? Eh... Sí, mañana Vale Eso de las 11 pm Horario Argentina Una hora después de la última tormenta Claro El tema es que... Bueno... La temática igual nos gusta mucho Yo sé que nos vais a... Eh... Poner... Totalmente, ¿vale? Pero al menos... Una prenda así necesito que la... Que la traigáis Y espero que no... Coño, que os paséis por aquí Al igual que también... Que esa es la cosa... Eh... Vamos a hacer temáticas por colores, ¿vale? Primero... Hemos escogido un color Y a partir de ahí iremos rotando por distintos colores También pediros permiso porque también lo haremos Con el... Con el color vuestro, el verde, ¿vale? Que lleváis siempre Son temáticas simplemente de colores No es nada... No queremos que sea nada ofensivo para nadie Ni nada de nada, ¿vale? El problema es que el primer color que he escogido Pues quizás no estéis muy de acuerdo Como yo... Ya me imagino Vale... Yo tampoco estoy... Es que... A ver... Es el morado Es el violeta Uff... Si no podemos moablarlo y cambiarlo por otro color No sé... Pues no, porque esto no lo vamos a discutir ahora Y lo vamos a discutir pasado mañana cuando vuelva a tocar ese color Y voy a usar todos los colores Y el día que a los morados les toque venir de verde Pues también les tocará Y... Y... O sea, y si quieren venir ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Porque el feo no se lo están haciendo entre ellos Me lo estarían haciendo a mí, coño Que yo no tengo nada que ver con los colores Una zapatillita, una gorrita O sea... Unos lentes Algo mínimo Oh no... Es que es un tema peleagudo Sí, yo lo sé, lo sé, me lo imagino Pero bueno, sabéis que yo no tengo problemas con nadie Y lo mismo va a pasar si dais permiso para que se utilice la temática verde Por eso lo pido con educación Que la temática verde da igual que no somos una tienda de ropa No, pero no me estás entendiendo Sino que va a ser la temática de color verde Porque lo queremos hacer así un poco por colores Más adelante haremos de vaqueros, de no sé qué, qué sé yo Lo que se nos vaya ocurriendo Pero en principio queremos usar todos los colores Entonces... No hay problema con que... Obviamente no hay problema con que... Si quieren hacer una fiesta temática verde Y que haga algún... Cosa Pero yo... Por mi parte Nunca me pondría una prenda de violeta Sinceramente Pero porque no se me deja de ser una prenda O sea... Sí, pero... No sé si ustedes son de barrios bajos Pero saben que una prenda de un color Es más que una prenda de un color Yo no Sí, se entiende Sí, se entiende Pero no sé... Al fin y al cabo es una... Una prenda O sea, la que queráis Como si queréis los zapatos Me da lo mismo Mmm... Es que el feo no se lo estáis haciendo a ellos En realidad no lo estáis haciendo a mí No, pero es un... Y yo quisiera que vinierais Creo que de parte de todos nosotros Si venimos es de negro Puede ser también, de negro O blanco Y no se puede traer una mínima prenda Pensarlo y hablarlo ustedes Pero una... Al menos una prenda tiene que venir Porque si no... ¿Para qué sirve la temática? Si después me vienen todos como quieren Es que parece algo sin temática No, pero bueno... Es un tema... Qué fiel, delicado Sí, yo sé... Y el día que sea al revés Poneros en el lado contrario Esto me está dando a entender Que tienen ustedes ahí... Es que a mí tampoco me gustaría ver Un puto... Un puto bala vestido de verde Podríamos dejar esta conversación acá Y quizá después podríamos hablarlo mejor Sí... Claro... ¿Cuándo es? Mañana Mañana, sí Bueno... Seamos... De última... Ahora lo charlamos y nosotros así en interno Y... De última... Le avisamos si quieren, chicos Mmm... El plan no es... La temática va a ser esa Y no lo voy a cambiar Porque ya avisábamos a gente Y no lo voy a cambiar Claro... No, o sea... La idea es que... Todos se diviertan, o sea... Claro... No importa el color Vieron, pero bueno... Un poco yo los entiendo igual O sea, el tema... Pero... El color representa unos valores Que no compartimos No, pero una cosa es que yo vaya De color completamente verde ¿Vale? Represento algo Como estás haciendo tú Estás representándome algo Me estás representando un barrio Pero por ejemplo Dios mío, yo ahora mismo Tal y como voy de esquina No estoy representando nada Y sin embargo... Tranquilo... Si no le dices... Eso es lo que no quiero decir ¿Lo entiendes? Tranquilo... No, yo... Estás diciendo que te cedas Te digo que estáis invitados Si no queréis venir, ok Pero que... Sabes que... Me gustaría que no me hicierais el feo Y que pasarais Eso es lo que yo digo Ya que estabais aquí Y habíais venido por lo de la comida Y entonces no... Pues de paso deciroslo Puntos, solo eso Ok, ok Alright We're done Chilo... Chilo... ¿Y acá? Nos empezó a hablar, hermano Hermano, hermano ¿Qué nos empieza a hablar cosas Que nunca nadie la ha visto Por Barrios Bajos, man? La ha visto una vez Bueno, hermano What the fuck she know about us? Bueno, hermano Pero no te puedes comportar así, negro Estamos trabajando Bueno, hermano ¿Qué sabe esa negra? Bueno, hermano Que es empresaria Porque tiene el fucking concesionario Y el fucking tequilala De Barrios Bajos I know, man, I know Pero estamos trabajando, negro No puedes comportarte así, negro Nada más Pero... Pero what the fuck she know, man? ¿Cómo sabe de nosotros? What the fuck? ¿Qué sé yo, hermano? A ver, Elroy Está claro que ninguno se va a poner ese puto color Con ese color de mierda mataron a mi puto padre, ¿sabes? Eso no me importa Chicos I know Yo sé que no lo van a usar Y ese no es el problema El problema es que ella Que nosotros que fuéramos por una... Por entregar hamburguesas Empiece a hablar ese tema Que va a cero A lo que íbamos Yo, hermano Le quise sacar... Le quise cortar el tema Para mí fue ridículo Y yo lo hubiera cortado el tema Bien, man, fue... Fue ridículo ¿Pero cómo mierda querés que le corte el tema De una manera respetuosa, hermano? Estamos tratando de hacer un negocio Nada más Y... Y bueno Lo vamos a ver, sí Lo vamos a pensar Y listo Es que no lo vamos a pensar definitivamente, Nero Por eso te quería decir Que no lo íbamos a pensar Pero que... Pero que ok Si quieren hacer la fiesta violeta Que la hagan No hay ningún problema Y si después quieren hacer una puta fiesta verde Que también la hagan Que no hay problema Pero que yo no me voy a... No me pienso poner una puta prenda morada Nada más O sea, man Si mi problema no es que ustedes se vistan O lo que nos propuso El problema es ella Sí, Nero Se puso a hablar como si fuera La puta administradora de los barrios bajos, hermano No sé qué mierda ¿Pero sí, Nero? Eh... Negro... Yo no he intentado más Conocer a una tía esta ciudad, eh Me tienen cansado todas Tengo un masaje de tu miedo Quien me no robó una tienda Nada Nada hace buen tiempo Está bien Está lloviendo Fumo weed por la street Visto green Familias Fumo weed por la street Visto green Familias Fumo weed por la street Negro me vengo en la cima Sí, no me no robó una tienda No me no robó una tienda No me no robó una tienda